Señor, Tú eres mi respirar, Jesús, Eres mi palpitar, Mi vida yo ya rindo solo a Ti, Si Tú no estás no puedo ya vivir, Tu amor es mi sustento, Mi Dios eres mi aliento, Mi vida te la entrego solo a Ti, Si Tú no estás no puedo ni existir, Señor, la vida entregaste Tú por mí, Mi canción Jesús es para Ti, Eres la razón de mi existir, Todo lo debo a Ti, Señor, la vida entregaste Tú por mí, Mi canción Jesús es para Ti, Eres la razón de mi existir, Todo lo debo a Ti, Todo lo debo a Ti, Tu amor es mi sustento, Mi Dios eres mi aliento, Mi vida te la entrego solo a Ti, Si Tú no estás no puedo ni existir, Señor, la vida entregaste Tú por mí, Señor, la vida entregaste Tú por mí, Mi canción Jesús es para Ti, Eres la razón de mi existir, Eres la razón de mi existir, Todo lo debo a Ti, Todo lo debo a ti, lo debo a ti